hola hoy les quiero compartir cómo hago una banana bueno vamos a necesitar cuatro tubos largos y colocamos en cruz luego tomamos dos tubos unimos y doblamos por la mitad y empezamos a tejer ok así si ven cómo pasa listo y ahora sí son dos tubos verticales dos horizontales ya y tejemos y esto hay que ir tejiendo así hay que ir tejiendo así mejor dicho sí a ver me perdí me perdí ya listo aquí está es súper apretado aquí por debajo hay que ir hablando para que quede bien apretadito vamos por la punta de la banana y 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 Esa es la punta de la banana Y ahora vamos a Lo que estamos tejiendo de dos en dos Ahora vamos a separar Estos dos separo Estos dos no Estos dos siguientes si separo Tejo uno por uno Estos dos No Y aumento tubitos si están pequeñas Ya, ahora si ya todos vamos a tejer De uno en uno Gracias por ver el video Me doy cuenta que para que no me salga la banana muy delgada Debo añadir dos tubos más Uno aquí Y tejo normal Como que siempre hubiera estado ahí Miren como le puse Junto a este Pero para tejerle ese par Ok Entonces aquí Y voy a mover el otro En la primera mitad de meter un Aumenté uno Y ahora aumento el otro De esa manera Entonces Ya se queda equilibrado Los aumentos Y seguimos tejiendo Y así vamos a hacer unas Cinco filas O cinco vueltas Es el mismo tejido Si se dan cuenta Como se teje Quieren que teje Un cámara lenta Si Y... De la parte más ensanchada, de aquí para acá, hemos tejido 12 filas. Y procedemos a aplicar el truco, no truco, un tip para darle forma de banana. Llegamos hasta aquí y ahora nos volvemos. Así. Para acá. Tejemos lo que estábamos tejiendo para acá. Ya. Ahora regresamos para acá. Ya. Y en la misma. Y vamos a dejar estos tres tubos sin tejer. Aquí dimos y regresamos y dejamos estos tres tubos. Y me regreso para acá. ¿Ok? ¿Dónde estoy? ¿Cómo hacemos? El que está acá. Por detrás. Y ahora este normal. Seguimos tejiendo. Normal. Y estos tres que no estaban tejidos, tejemos, obvio, ¿no? Tejemos. Y damos unas... Yo voy a ver cuántas, ¿ya? Cuántas filas. Porque esta es la primera fila luego de este truco. Luego de ese tip. Bueno, hemos estado apoyando tubitos amarillos para... Para que sea acorde con lo que estamos elaborando. Hay tubos que tienen matices verdes. También nos queda espectacular. Y bueno, ¿cómo se aumenta? Si doblamos con pegamento, ponemos dentro del otro. Todos esos tips vayan aprendiendo porque en los próximos tejidos ya no explicaremos eso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entonces, no más tejimos dos filas. Miren la fila que viene por acá. Ya. Entonces, y aquí vamos a aplicar otra vez el tip. Este, hacemos así. Bien bajadito. Y tejemos para acá, hacia la izquierda. Ya, entonces aquí ya el tip. Aquí el tip dice regresar. El que está, miren, de aquí y este. El que está acá, por detrás. Y continuamos como que nada pasa. Y ya este, quiero que se me dé la forma de la banana. Bueno, aquí otra vez voy a aplicar en el mismo sitio. Voy a aplicar antes de llegar acá, me regreso hacia la izquierda. Una vez. Y a veces. Y a veces. Que nada más hay que tejer esos tres, ¿no? No hay que hacer No hay que llegar hasta acá A ver A ver, a ver Voy a coger un punto más Un punto más Ya, listo Sí, porque aquí no regresamos Pero este vamos a regresar Un punto antes Bueno, el que está más acá Por detrás Y tejemos ahora Así ya filas completas Vueltas completas Como que nada Ha pasado Mira, ya tiene la formita de bananita Del último tipo Hacia la izquierda Hemos tejido tres filas Y ahora otra vez Me regreso Entonces estamos haciendo en este Aquí, aquí Ya, me regreso Sí Y este para acá Aquí estamos tejiendo Hacia la izquierda Hasta donde debemos llegar Hasta este tubo Tejemos un poquito más Y nos Así Este Listo Hacia la izquierda Hacemos unas Tres filas Y vamos viendo Si necesitamos Aplicar otra vez El truco Mire como está Le ha Dado Forma La banana Mire Así se va Formando La banana Mire aquí La fruta Y este es Del cuerpo Porque la banana No es recta Es Media Semicírculo Tejí dos filas Y otra vez Aplico El Tif Me regreso Dejo Dejo Hacia la izquierda Dejo Hacia la izquierda Y este Por detrás Y tejemos Normal Voy a hacer Unas tres filas Tejí siete filas Y otra vez Aplicamos El Tif El Tif Aquí Regresamos Y tejemos Ya normal Unas cuantas filas Más Y estos tubos Cortos Vamos a aumentar Tejí siete filas Desde el último Tif Y ahora Ya quiero rematar Entonces Voy a Lo que estoy tejiendo De uno en uno Ahora voy a unir Pasando uno Quiero Quiero unir Ya Bueno Dos Mejor dicho Aquí uno Los dos Uno A ver Está bien Aquí unimos Los dos Y aquí Y aquí Uno Uno Y otra vez Dos Juntamos Los dos Y hacemos Tengo un solo Punto Uno 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 Y dos Dos Acá estos dos Aquí ya les uno Tengo que unirlo Por ejemplo Tengo que tener mucho cuidado Que no se nos vaya a querer dañar No Mejor hago uno Y ahí Voy a Así mejor Porque ya voy a hacer El rabito Voy a hacer El rabito Bueno Aumento los tubos Porque yo Porque yo Ya tengo que hacer Así ya Ahí Juntarlos todos Debemos tejer Bien apretado Con la uña Empujamos Y ya Ahí queda Y ahora Y ahora Procedemos A Quiero hacer un punto Más Quiero hacer un punto Más Al menos De los tres Ya Y ahora Y ahora Sí Eso va Para Aplasto Aplasto Y voy a proceder A enrollar Así Así A ver A ver Esto no me gusta Tiene que estar Más Aparatado Esto Solo es cuestión De adentro Estamos haciendo El Radito De De la banana A ver Ya Estoy rematando Haciendo El Rabito Y ya Está terminado La banana Bueno Le di Como mucha Curvatura Pero bueno Esa es la idea Para que se den Cuento Que se puede hacer Cualquier Tipo de fruta Podemos Tejer De pronto Podemos Hacerlo así Listo Esta es La banana Está lista Miren Miren como quedó Bella Preciosa Bueno Así me sale Listo Espero que les haya gustado Dale a like Si te gustó Comparte Comenta Y recuerda Que reciclando Estamos ayudando A cuidar El planeta Hagamos Reciclaje Creativo Reciclaje Artístico Nos vemos Nos vemos Con otro Video Chao Chao Preciosa Banana ¿Verdad? Miren Desde el Rabito Su cuerpo Hasta la Puntica Hemos tratado De usar Los tubitos Según el color Amarillitos Así Algo Verde Hemos tratado De amantizarlo Como es Una banana Con lo que teníamos Eso De eso Se trata El arte Hacer Cosas Interesantes Con lo que Tenemos Dima Dima Gracias.